con el médico gastroenterólogo, para aclarar de entrada, que siempre lo aclara Pablo Morra. ¿Cómo estás Pablo? Bien, bien Toto. ¿Cómo va todo por allá? Bien, bueno, tuvimos lindas charlas con vos en los comienzos de esta cuarentena y bueno, todo se fue desarrollando más o menos como los profesionales de la salud iban manifestando, de que esto no era ni corto, especialmente vos en muchas charlas me decías esto no sabemos cuándo va a terminar, no era muy esperanzador el mensaje de que todo se termina en corto plazo, hasta que no hubiera una vacuna y si bien vos estás en el tema de la gastroenterología, trabajás en un lugar muy importante y sabemos que ahí tenés contacto con mucha gente y muchos pacientes también que concurren. Quería saber cómo estabas viviendo hoy esta cuarentena a nivel personal, a nivel profesional y qué pensás también de todos los sistemas que hay para poder ir achicando los riesgos, ¿no? Y estamos en una etapa justo, mirá, me llamás justo en un momento en el que el viernes pasado tuvimos una reunión en el hospital y nos plantearon de que cabe la posibilidad, o sea, el hospital realmente es un hospital, como vos decías, muy importante y ellos enseguida antes de una contingencia plantean diferentes planes y ya están evaluando por cómo viene la situación de que los profesionales que no hacemos necesariamente ni emergentología, ni clínica, ni terapia intensiva, estemos disponibles, nos pedían que estuviéramos disponibles porque quizá nos necesiten para ver este tipo de pacientes dado el aumento de casos, ¿no? No es una situación alarmante, no es una situación alarmante, la verdad es que todavía hay camas, pero vemos que hace un tiempo atrás, cuando nosotros recién hablamos, cuando hablamos al principio eran poquitos los casos y ahora pasamos, no sé, que se hacía un diagnóstico, 5 diagnósticos, 6 diagnósticos por día, hoy acá en el hospital se hicieron, en realidad ayer, 40 diagnósticos, esos pacientes muchos se van a su casa, pero bueno, las terapias intensivas empiezan a llenar de pacientes, tenemos, en este momento hay 8 pacientes en terapia intensiva acá y en un hospital solidario que tiene el hospital también, hay unos 10 pacientes más y hay varios en terapia intermedia también, es una situación en la que me parece que justo ahora es cuando uno se tiene que cuidar más, justo cuando más cansados estamos todos, porque la cuarentena se ha hecho muy larga, la verdad es que para todos es difícil ni hablar, para los que estamos acá en la zona, o sea, más pegados a Capital Federal, donde los casos son más, la cuarentena fue más rígida y la verdad es que lo que cumplimos a la cuarentena realmente ha sido un momento que se hace medio insostenible, ya ir a cargar rafta es un paseo, uno va con las ventanillas abiertas para encontrarse un poco con el aire libre, pero bueno, está empezando a haber cada vez más casos justo en el momento en el que la cuarentena ya la gente no la aguanta más y me parece que es muy importante que en este momento justamente nos cuidemos más, que sobre todo evitemos las reuniones las reuniones en espacios cerrados, sin duda todos extrañamos a nuestra familia, yo no los veo desde enero a los míos, enero, febrero, y la verdad es que siempre que tengo ganas de verlo, lo primero que pienso es en ellos, la verdad es que tengo el documento con domicilio en Navarro todavía, o sea, la verdad que podría irme allá y sería lo más cómodo del mundo para mí y viajar acá para trabajar y la verdad es que no lo hago por ellos y no lo hago por el pueblo también, o sea, la verdad es que me entristeció un poco que pasara el brote de casos que hubo y eso por ahí muestra un poco sin culpar a la gente, pero muestra un poco lo que pasa cuando un grupo de personas se junta y hay una sola persona que tiene el virus, que rápido se esparce, la verdad es que yo miro siempre tus noticias en el Instagram y hoy me sorprendió la cantidad de casos que van dando positivos y si bien se entiende, realmente se entiende porque les juro que yo que estoy acá más cerca de Capital y como les digo, la cuarentena fue más estricta, sigue siendo más estricta que en Navarro, no se aguanta más, uno quiere salir, quiere juntarse con amigos, quiere tomarse una cerveza y la verdad es que no se puede porque pasan estas cosas, no es que uno agarró, se fue y se juntó con una persona que es el pensamiento más simple, vos te juntaste con cinco personas a comer un asado, bueno, de esas personas, una persona dio positiva y probablemente los cinco estén contagiados porque encima van a una casa y se encierran en una casa, le digo esto porque esto pasa en todos lados, no es que lo que le pasó a Navarro es lo que viene pasando en todos lados, la gente está cansada, se juntan igual y entonces se encuentran en el asado, se ponen a comer, no importa si hay distanciamiento, por supuesto que no usan el barbijo en esa reunión porque además el que usa el barbijo, si el resto no lo usan, hasta capaz que se coma una cargada y de ahí sale a cinco grupos familiares por lo menos, porque después esa persona va a trabajar y se va a encontrar con otra gente que va a trabajar y termina de diez personas, terminan doscientas personas involucradas rápidamente, ¿no? Pablo, ¿y cómo es el tema allí en Pilar donde vos trabajaste hace tanto tiempo, vivís, y cuál es tu opinión con respecto al hisopado, ¿no? De que tanto se habla de testear, perdón, de los testeos de prevención, de estos testeos masivos, ¿qué opinión tenés con respecto a esa posibilidad en los pueblos, por ejemplo? Y es que el tema es que es un recurso finito, ¿no? Es un recurso que si bien está disponible ahora, gracias a Dios, hay tests, hay protocolos, los protocolos se siguen y es importante seguirlos porque realmente los protocolos los hace gente que sabe, ¿no? Los hacen epidemiólogos, infectólogos, pobres de los infectólogos. Los epidemiólogos son los malos de la película, cada vez que salen se abre la infectadura, hay un montón de cosas, pero la verdad que me pongo en la piel de ellos, que toman decisiones por todos nosotros y es bastante complicado. Me parece que en cuanto a los protocolos, los protocolos están hechos para seguirse, los han modificado un montón de veces y me parece que está bien que se hagan. No, no me parece una estrategia inteligente y sopara a toda la población, ¿no? Me parece que eso podría hacer desperdiciar tests que pueden llegar a ser muy necesarios, pero sí me parece que los protocolos se tienen que seguir estrictamente y creo que todo, por lo menos está bastante unificado el criterio de las personas y sopar, ¿no? ¿En qué caso los utilizarías, por ejemplo, al testear? ¿Lugares donde hay mucha gente trabajando, en algún barrio donde haya mucha aglomeración de gente o crees que todos los lugares tienen algún lugar como para poder testear? No, yo creo que tiene que seguirse, pero te vuelvo a decir, yo no hago infectología, no hago, incluso ni siquiera estoy haciendo en este momento nada de emergentología, pero me parece que así, con contacto estrecho, ir viendo los contactos estrechos, ver los síntomas y en el caso de que no sean sintomáticos, por ejemplo, en poblaciones de riesgo, como se hace en geriátrico, en los que si hubo un solo caso, aunque nosotros estén asintomáticos, y sopara a todos los pacientes, aislarlos, me parece que esa es la política que se debe de seguir. Pero siempre, me vuelvo a repetir, según lo que vayan dando las distintas guías que va haciendo el Ministerio de Salud, para no desperdiciar test. De todos modos, Pablo, lo más importante son los tres puntos básicos desde el inicio, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente, y el tapabocas nariz, como para decir, bueno, al menos yo me estoy cuidando. Aunque tuviéramos cero casos, Toto, porque esto, nosotros tenemos la suerte de ver la película de lo que pasa en otros lugares, tenemos esa suerte, vimos lo que pasa en Europa, vemos lo que está pasando en Europa ahora, abren y tienen rebrotes, entonces, no es lindo, pero hay que disfrutar de lo que tenemos. La verdad que yo veía con envidia sana a la gente en Navarro hace un tiempito atrás, en una fase avanzada, y bueno, no se puede relajar. Lamentablemente hay que disfrutar, terminar disfrutando las pocas libertades que vamos teniendo, pero siempre con cuidado. Si no tenemos una distancia, si no usamos el barbijo, si no nos lavamos las manos, después esto va a ser peor, esto se va para largo. Seguro. Se va para largo. Yo creo que todavía no hemos llegado al pico. Creo que no, porque la verdad es que uno va viendo las noticias, y los porcentajes de camas se van ocupando más, y además, no te olvides todo de que estamos teniendo, no sé, 4.000, 4.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, de esos pacientes, de esos pacientes, aunque haya un porcentaje chiquitito que vaya a una cama de terapia, estos no son pacientes que los están sacando de respirador rápido, son pacientes que ocupan un respirador con un tiempo prolongado. Entonces, y otra cosa importante es, los chicos jóvenes, ponerle que incluso, ponerle que fuéramos egoístas, y dijéramos, bueno, nada, a mí no me va a pasar nada. No es así. Primero, no es que no nos va a pasar nada, porque tengo amigos, tengo dos casos de gente muy, muy cercana de mi edad, sin factores de riesgo, con neumonía bilateral. Están bien, anduvieron bien, pero neumonía bilateral, paciente joven, es raro, y se está dando con este virus. Y además, nuestras familias, nuestras familias. Nadie, antes de, antes de, hace un par de semanas atrás, muy pocas personas de Navarro conocían a alguna persona cercana que tenía el virus. Y ahora ya todos tenemos a alguien, todos tenemos algún vecino, todos tenemos algún compañero de trabajo, todos tenemos, y no hay que aflojar. Justo en esta etapa es cuando no hay que aflojar. Se recontra entiende, que la gente está muy cansada, muy harta. A mí, te vuelvo a repetir, a mí me pasa, la casa se pone difícil, estás todo el día viéndote con tu pareja, ni hablar si tenés chicos. Por más que salgas a trabajar, yo salgo dos veces por semana a trabajar, presencial, y después hago mucho consulta virtual. Estamos trabajando, estoy en una casa cómoda, tranquilo, y así todo. Se pone difícil la casa, los humores por no salir, y por estar, uno quiere salir, pero no hay que hacerlo, menos en este momento. Hay que cuidarse un poco más, y lamentablemente va a haber que acostumbrarnos a que por un tiempito, va a haber que tener un poco esto del distanciamiento social, de lavarnos las manos, todo eso se va a mantener un tiempo. Por lo menos hasta la vacuna, que parece que viene, que viene bastante acelerado el tema de la vacuna. Sí, ojalá que esté pronto, de todos modos, también pensar en la cantidad de gente que no tiene trabajo, que vive en lugares incómodos, pensaba un poco en lo que decías vos, que es muy claro, que necesita trabajar, porque si no, no le puede dar de comer a alguien, por más ayuda que reciba, a veces ese dinero es muy poco, con todo aumenta, todo está carísimo, que por ahí tiene que al médico, uno tiene un lugar, como un pueblo, como el de Navarro, que por ahí tenemos un hospital cercano y gratuito, y no todo el mundo vive del mismo modo, es decir, que eso se potencia terriblemente en tantos días. es que justamente por esa gente, por ese vecino que no está laburando, y que le cuesta conseguir el mango, uno tiene que ser poco egoísta, dejar de ser egoísta, por favor, esto suena horrible, suena que estoy señalando gente, no es mi intención para nada, pero justo en ese momento, uno tiene que pensar en los demás, hay un montón de gente que la está pasando muy mal con esta pandemia, la parte económica va a ser algo muy importante cuando salgamos, si la gente piensa que la crisis es ahora, creo que se equivoca, la crisis viene después de la pandemia, va a ser peor todavía, ya se están viendo situaciones de inseguridad que preocupan un poco, entonces justamente por esa gente las personas jóvenes sobre todo tenemos que tratar de cuidarnos y quedarnos en casa, porque después, después, cuando tengamos un problema real, nos vamos a agarrar la cabeza, todos, el día que tengamos un familiar conectado, un respirador, que es una situación re fea y que encima no lo podamos ver, porque con este virus no se puede ver, el familiar, es triste y feo y espero que no le pase a nadie y quiero que no le pase a nadie de mi pueblo y que no le pase a ninguna persona estar en esa circunstancia, si lo podemos evitar, estaría espectacular, o sea, el hospital lo han acomodado re lindo, no lo usemos, no lo usemos, lo mejor que no, sí, en serio, o sea, el ruso, el ruso, el ruso y un montón de gente, sí, un montón de gente, yo digo el ruso porque es mi amigo, lo conozco, desarrollaron una máquina que es divina para este tipo de pacientes que puede ayudar un montón, le decía a Ruso, hermosa la máquina, ojalá que no la usemos nunca, ojalá que no la usemos nunca, hay que cuidarse más que nunca ahora. Teniendo en cuenta tu especialidad, hoy leía un artículo, no sé si en InfoA, en qué diario, sobre el intestino, que es una de las cosas que más está afectando a la salud, a muchísima gente durante la cuarentena, teniendo en cuenta que no solamente a lo mejor la mala alimentación, la poca o mucha alimentación, por más que sea buena, sino que los nervios, la angustia, todo termina repercutiendo en ese lugar. ¿Cómo es la cosa? ¿Me podés explicar de manera sencilla? Y si también puede haber alguna salida para todas esas personas mayores que por ahí nos ven y que están sufriendo mucho más que cualquier joven. Es difícil, porque la verdad es que de verdad que de mis pacientes en este momento no sabes la cantidad, la mayoría están teniendo síntomas gastrointestinales que antes no tenían y tiene que ver con que nuestro cerebro está conectado al intestino. Es así, hay una línea de conexión desde el cerebro al intestino y del intestino al cerebro que es bastante compleja e interesante, no viene a caso, pero el estrés realmente repercute en el tubo digestivo y muchas personas están teniendo síntomas desde reflujo, acidez que nunca tuvieron, hinchazón abdominal, diarreas y lo que más preocupa en realidad es la cantidad de patología que no estamos diagnosticando ahora porque la gente no se anima a venir al hospital, la gente tiene miedo de consultar al hospital y lamentablemente las otras patologías no están en cuarentena. Cuando inició esta pandemia tratamos de evitar de que los pacientes fueran al hospital si no era por urgencias y una vez que se fueron habilitando la sala de endoscopía en distintos lugares, la verdad es que preferimos que los pacientes vayan, preferimos cuidarlos y que los pacientes vayan igual porque realmente tenemos un poco de miedo de que cuando la cuarentena se abra haya un montón de personas que no quisieron consultar por síntomas que venían teniendo pero no se animaron a consultar porque les daba miedo el coronavirus y tengan otros problemas que son igual de serios que el coronavirus o más serios en algunos casos. ¿Y qué recomendación podríamos podrías no podríamos pero podrías hacerle a la gente con respecto a la alimentación dentro de las posibilidades que tenga? No, en realidad lo que me parece que lo que le va va a ser más útil lo que le va a ser más útil porque el tema de la alimentación es complejo depende mucho de los síntomas que uno tenga la alimentación que uno debe utilizar por ejemplo las personas que tienen distensión abdominal y que la distensión o muchos gases eructos por ahí se pueden beneficiar con dietas bajas en alimentos fermentables como por ejemplo hay alimentos que distienden generan distensión generan hinchazón y la gente dice no pero son recontra sanos y son muy sanos pero por ejemplo todas las hojas verdes crudas repollo coliflor brócoli la selga misma si no está cocida genera distensión abdominal las frutas son recontra sanas también pero la pera la manzana cruda te va a generar distensión abdominal los lácteos no deslactosados pueden llegar a generar también distensión abdominal y así una serie de alimentos pero bueno siempre cuando uno saca alimentos es importante que lo saque en el contexto de una consulta adecuada con una nutricionista para no complicar para no cambiar la flora intestinal y un montón de otras cosas que son importantes también no se pueden dejar de lado como nos ha cambiado la cabeza Pablo por ahí vos sos mucho más joven que yo pero digo nosotros los chicos pedíamos a nuestros padres comer de todo o lo que viniera nosotros nos alimentábamos como podíamos recuerdo el viajante de la leche de la conocida fábrica que dejaba afuera en los negocios capaz que lo alcanzaste a ver vos esos plásticos verdes con las botellas y que quedaban ahí nadie las tocaba ni se las robaban ni tampoco había mucho control bromatológico cómo cambió todo y cuándo tiene que ver la cabeza en todo esto la forma es decir a lo mejor se ha elevado el nivel de vida pero ese nivel hace que todos pretendamos que seamos mucho más ansiosos que pretendamos mucho más cosas y nos genera un estrés que por ahí antes era mucho más tranquilo y no se generaba todo esto es que yo creo que no en realidad no mejoramos la calidad de vida mejoramos la tecnología mejoramos un montón de herramientas pero trabajamos cada vez más descansamos cada vez menos ni hablar de lo que pasa en el país en general desde hace mucho mucho tiempo sin contar partido político todos los partidos políticos parecidos en cuanto al destino del país en el que nuestra plata vale cada vez menos y uno tiene que trabajar más no alcanza se angustia tiene que hablar de esta situación actual hace que eso junto con muchas herramientas que nos permiten ver cosas que antes no se veían tan bien hace que haya más patología yo creo que empeoramos la calidad de vida sin duda sin duda Pablo seguirás trabajando por un tiempo de este modo yendo dos veces por semana haciendo consultas a través de la tecnología de la que estamos hablando pero el gran deseo de volver a la normalidad que será una nueva normalidad no será lo que teníamos antes una nueva normalidad pero con esa tranquilidad de saber que existe un método de una vacuna como para que alivie un poco a toda la población Sí eso y con saber de que uno en el caso de que tenga un problema tenga una cama eso es muy importante gracias a Dios nosotros no nos hemos llegado y espero que no lleguemos al colapso por ahí si nos va a pasar un poco de desgaste y estrés al tema de salud pero bueno por ahora yo tengo amigos que he hecho cursos de otros países de México de Ecuador y ellos están haciendo COVID en este momento los sistemas de salud están colapsados le han pasado mal realmente y eso no hay que olvidarse ¿no? sin tener miedo es tener un poco de conciencia y empatía con los demás vos estar bien tal vez no lo sabemos pero por ahí tenés a persona mayor en tu casa y por supuesto que vos te fuiste a comer una salvo con tu amigo y no lo hiciste pensando en que vas a tu ser querido bueno nadie muchas veces el error de esta situación y que es muy fácil de hacer de señalar mejor que ahí se me cortó un poquitito sobre el final bueno esperemos que ahí estamos retomando ¿me escuchás ahí Pablo? si bueno nada si te escucho perfecto eso si querés te lo repito es si no quiero que se pero eso que por ahí una situación en la que por supuesto que nadie quiere hacerle daño a otro pero bueno no cumplimos del todo con la regla después eso genera contagio y podemos terminar lastimando a gente que puede pasarla mal con la regla seguro Pablo muchísimas gracias por esta casi media hora de charla te deseo lo mejor gracias porque siempre nos hace bien todo lo que nos decís y bueno que pronto cuando volvamos a encontrarnos tengamos una una charla con mucho más avance en esto si Dios quiere si Dios quiere yo tengo mucha fe la verdad que tengo mucha fe pero bueno justo esta etapa me parece que esta etapa es lo que cuando hablamos la primera vez hablamos de esto que puede pasar y estamos ahí cerca yo creo que creo que va a andar todo bien pero hay que cuidarse mucho en esta etapa le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias nuevamente gracias por todo muchísimas gracias y bueno hasta la próxima un abrazo grande Toto gracias gracias por la nota gracias un abrazo un beso grande chao pa luego